y en Noticias Caracol, el periodista es usted. Vean por ejemplo este reporte que nos hace llegar Fabián Alberto Oza, coordinador del Comité Barrial de Emergencias de San Isidro, en Medellín. Él nos muestra la crítica situación de una quebrada que lleva hoy en esto 20 años, esperando a que la canalicen para que se sigan evitando los daños que ocurren durante la temporada invernal. Como pueden ver, esta es la quebrada La Rosa. Una quebrada que hace más de 20 años. La comunidad está esperando que la canalicen. Tienen esta población olvidada. Esta semana tuvimos una emergencia. Siempre que llueve, se desborda. Vean, se metió por esta ventana. Por aquí, por todo este Sabuán y a todas estas viviendas. Siempre afecta a esta comunidad. Sacamos unos niños en estos días que hubo una emergencia. Por favor, estamos pidiéndole al gobierno municipal, a la doctora Juliana Colorado, la secretaria del Medio Ambiente, a Letia Arango Gil, la directora del DAGRED. Por favor, que nos hagan una visita. Nos tienen totalmente olvidados. Y hace más de 20 años, esperando que canalicen esta quebrada, necesitamos a lo menos una visita técnica, una visita geológica, por parte de esas comisiones del DAGRED. Al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pedimos ayuda. Esto es una comunidad totalmente olvidada, en la comuna número 4 del barrio Aranjuez, San Isidro. Esto es una denuncia para Noticias Caracol, el periodista soy yo. Esto es en la comuna nororiental de Medellín. Alcalde Quintero, le hacemos eco a ese llamado de Fabián, evitemos una tragedia. Y nos vamos a ir a Armenia, porque desde el barrio Popular, Andrea Valencia manifiesta su descontento por el problema del hundimiento de las calles que la comunidad ha denunciado de manera repetitiva ante las autoridades, pero no han sido escuchados. Venimos presentando un problema aproximadamente desde octubre del año pasado, donde las vidas se están hundiendo como se puede apreciar aquí, en este punto donde las aguas lluvias se están acomodando y se están hundiendo las carreteras. Adicional a eso, puede ocasionar un problema mayor y por eso estamos con toda la ciudadanía acá presente, denunciando el grave problema que se está presentando y la situación, ya que nos hemos referido a diferentes entidades y ninguna nos da respuesta ni solución al respecto. Quiero denunciar y quiero que me colaboren para que por favor hagan caso rápido y una solución específica al daño que se está viviendo. El hundimiento de las carreteras que puede presentar un desplome de las viviendas y ocasionar un daño mayor, entonces queremos evitar eso, o precisamente un carro que se pueda incluso hasta hundir acá en esta carretera. Todas las personas que ven acá están muy inconformes porque esto puede afectar a toda la ciudadanía de este barrio, como otras vías que se están presentando mucho daño en la ciudad armenia. Queremos pronta solución, que nos colaboren. 8 y 14 minutos. La Fuerza Aérea Colombiana le puso manos a la obra y arregló el puente deteriorado que fue denunciado el pasado 5 de abril por un habitante de la primavera en Bichada. En nuestra sección del periodista Soy Yo. Esta fue la denuncia realizada por un habitante de la primavera Bichada, donde se evidencia la falta de un puente en su vereda. Hoy la vereda La Pradera en Primavera Bichada cuenta con su puente gracias al apoyo brindado por la Fuerza de Tarea Ares de la Fuerza Aérea Colombiana, que dispuso de 15 soldados durante tres días para la construcción. Atendiendo el llamado y el clamor de la comunidad, su Fuerza Aérea Colombiana, gracias al trabajo de la Fuerza de Tarea Ares, logró la reconstrucción y puesta en funcionamiento de un puente que beneficiará a más de 50 familias de seis veredas del municipio de la primavera Bichada, logrando con esto reducir los costos y las horas de desplazamiento de estas familias para transportar todos los insumos para la agricultura y la ganadería en esta región. La comunidad agradeció por el apoyo brindado. Agradezco primero que todo a Dios, primero que todo, y después también le agradezco mucho a Caracol Noticias, que por medio de él se notició de la publicación que yo hice y nos sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque gracias a mi Fuerza Aérea Colombiana, de una vez estuvieron presentes aquí, tan pronto se dieron cuenta de la necesidad del puente, estuvieron presentes aquí y la Fuerza de Tarea Ares nunca dudaron en venir a prestarme el apoyo para la construcción de este puente, que no teníamos aquí antes acceso para ninguna de las veredas, porque estaba destruido totalmente, ustedes lo vieron el puente. Y entonces también ahora ya invito también a los médicos, que ahora sí hay por dónde, hay vías para venir a prestarme el servicio, los médicos, que vengan, que vengan ahora sí, que tenemos vías, y también para invitar a la familia, que disfrutemos este puente. La Fuerza de Tarea Ares expresó que seguirá apoyando a estas comunidades que tanto lo necesitan y que se encuentran alejadas en la geografía colombiana. De esos soldados haciendo tareas heroicas, muchas gracias. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado, el periodista es usted y nosotros su canal.